Águilas Doradas de Río Negro confirmó la incorporación de Darwin Andrade. Este es un lateral chocuano que se vincula al equipo dirigido por Lucas González. El equipo de Río Negro viene de golear al Tolima y ahora viajar a Manizales para enfrentar a Alonso Caldas. Águilas dio un golpe de autoridad en la última fecha con la goleada ante el Deportes Tolima y recogió la cosecha de los buenos partidos que hizo ante Junior y Nacional en las dos primeras fechas del campeonato. El equipo dorado suma cinco puntos y jugará su primer compromiso por fuera del departamento con su visita al Once Caldas en Manizales. Estamos en eso, cada entreno, tratar de consolidarnos, de entenderle la idea al profe. Esto es lo que queremos, se está viendo en los partidos, en el entreno. Los dirigidos por Lucas González jugarán en el Estadio Palo Grande en el compromiso donde el local tiene la necesidad de salir a buscar el encuentro para buscar los primeros tres puntos del campeonato. Las águilas llegan tranquilas y con aire en la camiseta por el buen inicio de temporada en cuanto a resultados y también a lo futbolístico. Este partido está programado para mañana a las seis y veinte de la tarde.